Consigue una comunicación efectiva aprendiendo a escuchar. Aprende estrategias para eliminar las barreras frente a una escucha activa. Comprende la importancia del contacto visual y del lenguaje no verbal en el proceso de escucha. Mejora tus interacciones aprendiendo a escuchar para comprender y no para responder. Identifica los indicadores clave y evalúa tu habilidad para escuchar activamente. Comienza ya el curso en Open Webinars. Open Webinars